Pertenecen a la jefatura de la EJTS Cambrai, con una producción récord de 3 millones de huevos en el 2021, superan en un 9% con respecto a igual periodo del año anterior. Nosotros logramos producir 3 millones de huevos, esto fue una cifra récord desde que nosotros comenzamos con la producción avícola aquí en esta finca, y tuvo un crecimiento de un 9% con respecto a lo logrado en el 2020, que fue en el orden de 2.750.000 huevos. Cerca de 60 toneladas de alimento mensual emplean para abastecer a más de 60.000 animales, entreponedoras y reemplazos. Los fármacos siguen siendo una problemática en la granja. Tuvimos garantizado el pienso en todo el año, no hubo mayores problemas con eso, aunque donde sí tuvimos dificultades fue en el suministro de medicamentos. Esencialmente ahí es donde tuvo la mayor dificultad en la producción avícola de nosotros en este año. Entre 7.000 y 8.000 posturas diarias abastecen poblados del turquino y todas las unidades de la FARC. De igual manera participan en las ferias en Cumanayagua y Cienfuegos. Viene siendo de 200 a 240.000 huevos al mes y tiene dos destinos fundamentales. Primeramente el abastecimiento de las tropas, que viene siendo en el orden de los 35 a 40.000 huevos mensuales, y el resto es venta al mercado. Guillermo Martínez López, No Disur.